Bueno, fíjense ustedes, una de las cosas que caracteriza el fenómeno comunicacional en nuestros tiempos es que la noticia fue sacrificada en el altar del entretenimiento. Todo se ha vuelto show, todo se ha vuelto espectáculo, ya la idea no es informar, sino impactar, divertir a la gente. Y entonces, frente a eso, los periodistas tenemos que asumir con valentía el desafío de volver a informar, de rescatar el valor de la noticia como un servicio público y no como un show o un objeto de negocio. Entonces, hay periodistas que le llaman la atención a uno por ese sentido de responsabilidad. Y ese es el caso de Andrés Hernández Alende, que es el editor de la página de opinión del Nuevo Jera. Una página de opinión bastante paradigmática en el sentido de que logra un equilibrio entre las opiniones, que no es una cuestión alineada en una sola dirección, pero que además respeta a los opinadores y les exige un cierto nivel de calidad y un cierto nivel de identificación y de entendimiento con la verdad, que es muy importante porque al público hay que tratarlo con respeto. Los medios de comunicación social en estos tiempos, sobre todo los medios de comunicación televisivos, parten de la premisa de que el público es tonto, es idiota y hay que darle basura. Entonces, el sucedáneo con respecto a eso es que haya páginas de opinión respetables. Y Andrés Hernández Alende es un periodista que hay que hacerle ese reconocimiento y además que hay que hacerle un reconocimiento como escritor porque además es un tremendo escritor. Andrés, con ustedes. Gracias. Bueno, buenas noches a los que no he saludado todavía. Alec, después de ese elogio me ha dejado sin palabras, pero bueno. Este libro de Pedro Corzo en realidad yo lo leí antes de que estuviera impreso en esta forma porque como editor de Pedro he leído todas las columnas que están aquí en este libro que es una selección, como decía Albertini, muy actual. Es un libro que recoge problemas vitales de nuestro tiempo y que no pierde vigencia. Esperemos que un día la pierda, cuando la democracia impere en todo el mundo y no haga falta escribir artículos como los que hace Pedro denunciando tiranías, denunciando arbitrariedades, denunciando opresión. Ese día esperemos que esté cercano. Podemos verlo lejano, pero bueno, esperemos, seamos optimistas y esperemos que ese día esté cercano. Bueno, los artículos de Pedro salen cada viernes en la edición en papel de Nuevo Geralt sin falta. En Internet siempre los públicos el día antes, para que ya los lectores que entran en Internet lo vayan leyendo el día antes. Tengo que señalar que Pedro entrega sus artículos con tanta puntualidad como calidad. Nunca he tenido que llamarlo a última hora, cuando había ese momento terrible para los editores de periódico, que es la hora del cierre, donde la atención se sube a niveles astronómicos. Nunca he tenido que llamarlo para decirle, Pedro, por favor, envíame a esa columna, le tengo que cerrar las páginas. Nunca he tenido que llamarlo para decirle, Pedro, ponle un punto a ese artículo y mándamelo como esté. Nunca. No pasa lo mismo con otros, pero bueno, en fin, no voy a mencionar nombres aquí. Los artículos de Pedro prácticamente no hay que editarlos. Están escritos con una gran calidad, con un sentido de periodismo envidiable, tienen un estilo claro y directo, llega al gran público, su información es exacta. Cuando uno confirma cualquier información que dé Pedro, si uno la va a corroborar, si uno va a confirmarla, ahí está. Y son, en realidad, una bonanza en la agitada e impredecible tarea de hacer un periódico. El libro, como dijo Albertini, está dividido en cuatro partes, que son los robles, deberes y derechos, el observador y Cuba, razón y pasión. La primera parte me impresionó mucho porque es una crónica de la lucha que se ha llevado a cabo en todos estos años por parte de los anticastristas para llevarle libertad a Cuba. Y el primer artículo, como también menciona Albertini, la presencia ausente, describe un problema que ha sufrido la nación cubana en todos estos años, que es la forma en que el gastrismo generó la división en el seno de las familias debido a extremismos políticos. Y también la separación de las familias, cuando algunos integrantes de las familias tuvieron que tomar el camino del exilio para evitar la prisión o para salvar la vida. Pedro también narra tragedias que han ocurrido en el presidio político, como la muerte en huelga de hambre de Pedro Luis Boitel en 1972. También narra el espanto, el horror de los fusilamientos en la fortaleza de la cabaña. Describe la erótica saga de la brigada 2506, en 1961. La insurrección de Ana Escambray. Y más recientemente, la lucha decidida de muchos disidentes para llevar la democracia a Cuba, entre ellos Oscar Elías Bicet y Guillermo Fariñas. Estos son episodios de una larga historia de convulsión política en Cuba, que Pedro recoge en este libro, que tiene a la vez un carácter periodístico y un carácter histórico. La segunda parte es muy interesante, porque Pedro se pregunta en esta parte si las democracias agonizan en América Latina, y ese es un tema acuciante de nuestra época. Estos artículos analizan la situación política en el hemisferio en los últimos años y describe cómo el socialismo del siglo XXI, que ha venido a reemplazar la antigua teoría comunista, propulsado por el difunto Hugo Chávez en Venezuela, amenaza, amenazado y amenaza con quebrar el orden continental. En la tercera sección, el observador, Pedro señala un fenómeno curioso también de nuestro tiempo, que es el hechizo que los populistas ejercen sobre las masas, y explica a qué se debe ese hechizo. Y en el artículo por quien donan las campanas, que lleva el título de la famosa novela de Hemingway, denuncia el silencio cómplice de muchos gobiernos ante los regímenes arbitrarios que amenazan la convivencia de las naciones. La última parte del libro está dedicada a Cuba, se llama Cuba, pasión y razón, y comienza con el artículo titulado 20.800 días en la oscuridad, que era el tiempo que llevaba el castrismo en el poder cuando Pedro escribió este artículo. El título para mí fue muy revelador, 20.805 días en la oscuridad, porque resume la historia, lo que ha sido la historia de Cuba en estas últimas cinco décadas, bueno, un poco más de cinco décadas, del castrismo. La oscuridad de la amenaza, la oscuridad de la represión y la oscuridad de un futuro incierto. Este libro de Pedro en la mira, donde recopila una selección impresionante de sus artículos, tiene un hilo conductor desde el principio hasta el fin. Este hilo conductor es el compromiso con la libertad y la preocupación ante el peligro totalitario. Pedro pone en la mira, precisamente, un acuciante problema de nuestro tiempo, que posiblemente sea el más acuciante. La batalla por preservar la democracia frente a las fuerzas oscuras que conspiran contra nuestro derecho a vivir con dignidad. Muchas gracias. Gracias.